A propósito de guerra comercial, el presidente Trump cuando ha llegado a tener esta posición en Estados Unidos ha hecho una serie de iniciativas, tomando una serie de iniciativas que de cualquier manera ha hecho más largo el ciclo económico porque es verdad que ya era muy largo, porque eran muchos años que la economía americana iba muy bien parecía que estaba ya en la fase conclusiva del ciclo y en realidad han pasado dos años y algo y la economía sigue bastante bien en Estados Unidos Entonces, aunque, volviendo al discurso de la moneda, del tipo de interés en particular Trump sigue presionando a la Fed para que baque el tipo de interés Bueno, ahí también está el tema de las elecciones, etcétera Pero, ¿cuánto, así, una pregunta seca, ¿no? ¿Cuánto piensas que seguirá durando el crecimiento, también un empleo casi total tiene un desempleo del 4% más o menos en Estados Unidos este siglo económico americano? Porque llegará a un punto donde tendrá que... Voy a hacer un par de comentarios antes porque son relevantes que hemos tocado El primero es el tema de la batalla comercial La batalla comercial no es ni más ni menos que un mecanismo de defensa contra la batalla de las monedas Y me voy a explicar He explicado antes por qué Europa sufrió y tuvo que defenderse del ataque monetario a través de una devaluación competitiva Evidentemente, tú te estás comportando bien Y resulta que tu vecino se dedica a devaluar la moneda, es más competitivo Claro Y crece, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay un país que ha abusado, en mi opinión, o tiene unas dislocaciones y una situación extraordinaria Que es China, que es un país que al final ha tomado una decisión Que es decir, bueno, pues voy a crecer a cualquier precio, voy a cambiar mi modelo Pero en este sentido, tú lo que tienes que entender es que cuando alguien devalúa de forma competitiva Tú te tienes que defender Entonces, ahí Donald Trump, para poner la situación un poco sencilla, ¿no? Que es tan fácil como que podemos resolver los problemas así O qué está pensando China, ¿no? Qué están pensando Estados Unidos y tal Y la situación es la siguiente Cuando tú te evalúas de forma competitiva Hay aspectos positivos y aspectos negativos ¿Cuál es el aspecto negativo de una devaluación competitiva? Pues que si el yuan cae un 20% Instantáneamente, el petróleo en yuanes es un 20% más caro Por lo tanto, tienes un problema de inflación Claro Tienes un problema adicional, ¿no? Que es China, que ellos tienen una moneda, digamos, que está cerrada Tiene un control de capitales, de tipo de cambio, etc. Entonces, ellos cada vez que hay una situación comprometida Recurren a lo mismo Recurren a incentivos monetarios y fiscales Básicamente, imprimen papelito Y se dedican a prestarlo y hacer lo que sea ¿Qué ocurre con ese dinero? Que no puede salir del país Pues se canaliza en, como pasó en España En la década antes de la crisis del 2012 Pues se canaliza en inversiones de infraestructura Y en real estate Digamos, en construcción y demás Tienen una burbuja extraordinaria y sin precedentes Que ha llegado a tal punto Porque ese dinero que circula, pues al final Y tienes ciudades vacías Y tienes todos los temas estos Entonces, al final, tiene un problema de inflación Y tiene un problema de burbujas ¿Les merece la pena o no? Bueno, en el caso de China, tiene unas ventajas Que es, ahora tengo la moneda más barata Y por lo tanto, soy más competitivo La gente me va a invertir Me van a mandar sus fábricas Soy un mercado grande Me mandan su tecnología Y entonces, yo creo ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? Yo crezco Y entonces, tienes una balanza En el que tiene aspectos positivos y negativos Y siempre y cuando La inflación y las burbujas Las puedas tener contenidas Pues lo otro te compensa ¿Vale? Esas burbujas No las va a poder contener Y al final Había una variable de ajuste Que es una devaluación enorme del yuan Pero, volviendo a la perspectiva Estados Unidos Estados Unidos dice Oye, si devalúas un 20% O sea, ¿cómo me defiendo yo? Y Estados Unidos ha hecho algo muy fácil Ha dicho Si tú devalúas un 20% Te pongo aranceles del 20% ¿Por qué? Porque lo que no voy a permitir Es porque tú devalúes un 20% Mis fábricas de coches O mi todo Se me vaya a producir allí ¿Vale? Porque yo tengo mi America First Entonces, hay que entender Y esto es muy, muy importante Que la batalla de las monedas Es el resultado inexorable De la competitividad De la batalla comercial Perdón, los trade wars Es el resultado inexorable De la batalla de las monedas Que es el resultado inexorable Del abuso monetario y fiscal Entonces, va todo muy de la mano Entonces, volviendo a eso Digamos que Al final, lo que estás haciendo Es devolverle el problema A quien lo ha creado Si China es la que ha abusado Monetaria y fiscalmente Y pierde Ese edge Digamos que tienen De exportación y tal Porque les han puesto aranceles ¿Qué te queda? Las burbujas Y la inflación Claro, claro ¿Qué ocurre? Que cede Evidentemente la moneda Una devolución enorme Y al final Pasa Venezuela O sea, Venezuela Evidentemente ha descubierto Y Argentina Y otros muchos Pues que no puedes resolver Tus problemas A base de imprimir papelito Que se llama yuan o bolívar Y deuda Porque nadie lo quiere Y lo alucinante de esto Es que hoy hay una El yuan Siendo una moneda Tan mala Como el papel en el que está escrito Existe una percepción De que es buena moneda Entonces Estos son desequilibrios Burbuja, antiburbuja Increíblemente inestables Que al final Nos arrastran a todos Entonces El problema de China Se ha convertido En un problema global Claro